Música Bombas, dejo cara el plan Smoke, sobro en puto scratch No busco cash, bebé, solo consúmeme Entérate quién es Daniel, no intentes terapiarme Ni quemas aquí tienes quien, bien pues, ahí te va Ni de izquierdas, ni de derechas, ni de PRI Ni de mordiscos a tu pan Por supuesto tengo hambre, yo en mi clan Soy un master en las líneas, porquería en el freestyle Hey, top, top, que es la trampa que se asoma Smoke, nunca fue una puta broma O nena, vuelves loco con tu aroma Déjame probar tus labios, déjame tocar tu tema Bueno, déjame de lado Soy de boom, bang, no de bang, bang Está claro, no preguntes dónde he estado Cuatro, nueve, cinco pa' tus vagos No existe suerte que te empeña Si toco madera, la convierto en leña Precúpate, ms hijo de perra 1, 2, 3, por mí Y nada, 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 uno, dos, tres, por mí, nada, 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 por mis pagos, por los que se me quedaron. Chumate manos, hola, I'm back on it, like hola, ain't no toppin' it, ain't no playin' games, I only go for fame, I gotta get that brain, I gotta stop my breed, I gotta get ahead, I gotta let them know, oh, 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 flow, this ain't no bad, bad thing, but a hip-hop thing, so when I go ding-a-ling-a-ling, I rip my mic up, come, come back, I'm like possessed like that, you don't want none of that, jack, the W-A-Y-Z on top, so I go off like that, bang, I am bombed, so I gotta flow right, show you what it is, cause it's only hip-hop nights, shout out to my Mexicano, showin' love, sendin' tracks up top, so we do that, I'm rippin' mics, I'm showin' love, ain't nobody stoppin' us, yeah, we showin' love. That's the one right there. Uno, dos, tres, por mi, naranaranana, uno, dos, tres, por mi, naranaranana, uno, dos, tres, por mi, naranaranana, uno, dos, por mis vagos, por los que se me quedaron. Tap dancin' on the devil, pedal to the metal, settle the problem for what happens, I just had to make a memo. Chillin' with the red bone, doin' a salsa with stilettos, party harder than the average man, my roots grew in the ghetto. Shout out to the renegades of funk, tearin' walls down, comic book hero, fuck the system, nananana, nananana, might barricade the mall and burn the fucking walls down. Smoke a blunt with Hannah Montana, camera on a nananana, savage way to take the planet back, that's right. Try to walk, hop, skip, jump, the funk, not tight. Realize there's more than life, to chasin' cats, blazin' grass, dating facts, life's a balancing act, you can stab them in the back. Keep them movin' lungs, bleedin' Tupac on them, fuck fear up in the boot, kick knowledge. Ignorance is bliss, I take a fist of the truth and cram it down, I crack the throat to rock the boat and cut the news. 1, 2, 3, por mí, nananana, nanana, 1, 2, 3, por mí, nananana, nanana, 1, 2, 3, por mí, nananana, nanana, 1, 2, por mis vagos, por los que se fueron, por los que quedaron. 1, 2, 3, por mí, nananana, nanana, 1, 2, 3, por mí, nananana, por mis vagos, por los que se me quedaron.